Música Nifra o la niñez franciscana nace gracias a la acción del Espíritu Santo impulsada a que los niños sigan a Jesucristo a la manera de San Francisco de Asís. Música Su proceso formativo es integral desde el humano y espiritual acrecentando a que los niños y niñas se comprometan con la fe católica. Música Actualmente Nifra se encuentra en la provincia franciscana de San Pablo Apóstol de Colombia en Ibagué, Jali, Buenaventura y Popayán. Música Sus pilares fundamentales son Jesucristo pobre y crucificado y la vida fraterna. Este proceso también cuenta con la ayuda de los padres de los niños comprometidos al cuidado de la fe y la naturaleza. Música Oramos al Señor por este proceso formativo y apostólico. Música 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 Música